La gobernadora Dilian Francisca Toro ha designado como nuevo subgerente del Hospital Departamental Centenario de Sevilla al abogado especialista en Derecho Administrativo Diego Fernando Ávila Patiño, quien viene de desempeñarse como defensor de familia del ICBF entre los años 2013 y 2016. Ávila, de 35 años, fue concejal de esta ciudad en el periodo 2008-2011, asesor de control interno y asesor jurídico del hospital en 2012 y 2013. Desde su nuevo puesto tendrá la tarea de contribuir con el posicionamiento de esta institución de salud, catalogada como una de las mejores del Valle. El 10 de enero, en las instalaciones del CAM en Cali, se llevó a cabo la ceremonia de transmisión de mando del Departamento de Policía Valle, donde tomó juramento el coronel Wilson Javier González Delgadillo, quien se desempeñaba como subcomandante de la Policía Metropolitana en Cartagena. Entre los retos que enfrenta el nuevo comandante está el de continuar con la disminución de homicidios en la región, los cuales cayeron un 20% en 2016, así como mejorar la seguridad ciudadana, debido al alto número de hurtos callejeros y de motos, los cuales aumentaron considerablemente el año anterior. El Comité Ciudadano de Protección Animal adelantará este sábado 14 de enero una gran venta de garaje en la que ofrecerán algunos productos a la comunidad buscando recolectar fondos para continuar con su labor benéfica. La jornada, que iniciará a las 9 de la mañana en la Plaza de la Concordia, también incluye vacunación antirrábica y entrega en adopción de caninos y felinos.